Esta es la polociación No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si son mandala y no se diga que son mandala me dice que son mandala. Yo, yo yo, yo yo critiqué que. Pero yo soy un otro tipo de mona. Si yo me interpéte como la marquina van a. Yo soy otro tipo de mona, abstenso se remarque. Ya SID en caso de la oposición. y a su Nueva Zelanda y a mi Adolfo Mouzi Se dice que podemos confirmar que l'opposante es el Espíritu Queremos mantener la posición Queremos mantener la posición Queremos mantener la posición Queremos confirmar Queremos que los militares están juntos Queremos reclamar la libertad y los membres de la banda y los demás Es muy complicado Queremos hacer las cosas Pero hoy en día Hay una información A pesar de que vamos a discutir Muchos de los padres Se dice que Queremos hacer las cosas Hay una información En fin deęs Los Estados Unidos Los Estados Unidos Hay una メывает ¿Crees que los Estados Unidos van a quedarse en YouTube? ¿Crees que los pueblos están en Estados Unidos? Ustedes van a quedarse en Estados Unidos de la América. En realidad, la última délégación de los Estados Unidos es muy bien que se convienta a un país 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 Yo creo que se convienta en la primera parte que se convienta a un país sobre esta la segunda parte que se convienta a un país que se convienta a un país que se convienta a un país a un país a un país que se convienta a un país que se convienta un país que se convienta para el país Si realmente Si alguien tiene que tener un certificado médico, ya que los médicos tienen que tener un certificado médico. Los médicos tienen que confirmar que los médicos tienen que tener un certificado médico médico. ¿Qué es eso? Si alguien tiene que tener un certificado médico, ya que las personas que tienen un trato, que no tienen que tener un entorno, si esta la aplicación de una familia, ya que lo que tiene que tener un certificado médico, ya que las personas tienen que tener una nueva prueba de cargo de los médicos, ya que las personas tienen que tener tu cargo de las técnicas. bueno no los jacquina la oye la consola de su oye En mi vida, en mi vida, en mi vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero yo, Fabrice, desde que yo he visto en la calle, ¿por qué ha sido el caso de la gente que se ha hecho en el caso de la gente? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. la prescripción la prescripción prescripción es ali él es hoyo y permita que la victima hayeba n'est pas que saisir instances judiciaires ok ah eléona es ali para delé hoyo es ali kolomba na ba infraccion hoyo es ali previ a mibe kouyamboka par exemple o gomona pen y a ba infraccion hoyo es ali enisable na tizan omoen prescripcion na yango es ali na delé es ali nadelé a tizan yurugué ko mona infraccion a choque es ali pinisabrena a peine etoumouya vingt ans et que auteur y a infraccion a kouki men kouyakou sezé justice après 5 ans 6 ans 7 ans ok 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 golobban manandekou do mundo asked ya ok lol alina la lécala لم 죽ent ha facto que webba ses éluspa expenses judiciaire basket al sw чиwana saatif alibi sable ya cool de la a tizan c'est-à-dire la implementation me savez avant d'awar e훈i leaving a penances et la máscolar. La máscolar la amenación es una prensa de la presión. Y no ya la máscolar que se ha detenido a la la légalidad. La máscolar la ley de Salisén. Quien se ha detenido a la gestión. La gestión es la 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 ces. C'est a dir que la cuestión de la la ley de Salisén. Día 2 o 3 años. Más Enseñor tiene una salisada de Cana. La 6ª年 de la ley de Salisén. La la llegada es la gestión. Al momento, mira el paso. y hay una infracción y hay una valencia fictiva porque hay 20 años de prisión, es decir que hay una legalidad, hay que denunciar, hay que denunciar que en el 2024, hay que denunciar que en el 2025, hay que seguir, hay una infracción. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es muy complicado. que no hay información fiable. Si yo pienso en el video, yo pienso en el video, yo comento en el video. Si yo pienso en el video, yo pienso en el video. Si te suscribete a mi canal, si te suscribete a mi canal. Yo pienso en la próxima emisión, yo pienso en la verdad. Si hay un fenómeno de un video, yo pienso en el video, Isidore Kwandia, el video es el guidance en la manera Isidore Kwandia. Si lo tengo편mente, yo pienso en la manera. Ya lo pienso, yo pienso en el video. Gracias.